Muy buenas tardes, buenas noches, qué gusto que ya están conectados, o aquellos que luego se irán conectando, un placer saludarlos. Mi nombre es Mario Krauchuk, soy pastor de la iglesia Faithboard Day aquí en la ciudad de Long Beach, y siempre es un placer poder llegar a vuestros lugares, a donde se encuentran, con una palabra que es de bendición para tu vida. Hoy quiero compartirles un tema que lo enfrentamos a cada momento, situaciones que vienen a nuestras vidas y que muchas veces no sabemos cómo hacer, y creemos que es un gran problema, pero si lo miramos desde el punto de vista como Dios lo pone, entonces podremos ver que no hay rival para nosotros en la vida espiritual con Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 6, el apóstol Pablo escribe, Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Vean, el mismo poder ese que resucitó a Jesús de entre los muertos, ese mismo poder opera en nosotros. Y si opera en nosotros, tenemos la autoridad de parte de Dios para enfrentar situaciones que muchas veces creemos que nos superan en la vida diaria. Yo no soy muy amante del boxeo, del box, pero siempre trato de estar al tanto de lo que sucede, cómo sucede, me gusta investigar cómo funciona cada cosa que hacen en el deporte o en algunas otras actividades. Y habrán notado que el día antes de un gran combate de boxeo, los dos peleadores saldrán en una conferencia de prensa, estarán cara a cara con sus rostros a solo pulgadas de distancia, se mirarán a los ojos, intimidándose uno al otro, y se quedarán ahí parados, se quedarán mirando, tratando de, insisto, intimidarse mutuamente. Están diciendo, soy más grande, más fuerte, más duro, más malo, no me vas a derrotar, yo te voy a vencer y tantas otras cosas que se dicen cuando están en esa conferencia de prensa. Ahora, cuando te enfrentas a una enfermedad, a un mal hábito o una situación injusta, no te paras cara a cara para mirar a ese enemigo a los ojos. Ese enemigo no está a tu nivel. Puede parecer tan duro que no puedes vencerlo, pero la verdad es que no es un rival para ti. En realidad, para mirar a ese enemigo a los ojos, deberías estar mirando debajo de tus pies. El enemigo tiene un poder limitado, lo que leímos recién. Dios tiene todo el poder. En Filipenses capítulo 1, verso 28, leemos, No se dejen intimidar, no se dejen atemorizar, que no les venga el temor, por sus enemigos de ninguna manera. Escuchen, escuchen, es fantástico este versículo. Si ustedes se comportan con valentía, verán que ellos serán destruidos, y ustedes, o sea, está hablando de los temores, de las situaciones que vienen en contra tuyo, si ustedes se comportan con valentía, verán que ellos serán destruidos, y ustedes serán salvados porque Dios les dará el triunfo, les dará la victoria. El tema de hoy, lo que te quiero compartir es, en simples palabras, es no te dejes intimidar por ese problema financiero, por esa enfermedad, no te dejes intimidar por esa situación que estás atravesando en este momento. Eso no tiene parte contigo, y no te pertenece. En otras palabras, esa situación no es rival para ti, no está a tu altura. La enfermedad no puede alejarte de tu destino. Dios te tiene en la palma de su mano. Nada puede arrebatarte de esa mano de Él. Si no es hora de irte, si no es hora de irte de este mundo, por más que pases por diferentes situaciones, no te irás de esta tierra. No te dejes intimidar por lo que alguien dijo de ti. Hay una unción en tu vida que te sella, te protege, te capacita y te da poder. Dios te ha infundido fuerza. La Escritura lo llama poder. Todo lo puedo en Cristo. Hay una fuerza en ti que es más poderosa que cualquier oposición. Leemos el versículo ese que muchas veces lo habrás repetido. Mayor es el que está en ti que todo lo que viene en contra tuyo. Así que cuando tienes esa mentalidad de guerrero, de triunfador, de conquistador, esa actitud de todo lo puedo en Cristo, todas las fuerzas de la oscuridad no pueden alejarte de tu destino. Vean, José salió del pozo. Daniel sale de la cueva o salió de la cueva. Jonás salió del pez. Elías salió de la cueva. Lázaro salió de la sepultura. Sadrach, Mesach y Abednego salieron del horno de fuego. Nada ni nadie pudo contener a estos héroes de la historia. Y así también sucederá contigo. Porque has confiado en Dios a pesar de todo lo que atravesaste en la vida. Y hoy te miras y te ves firme a pesar de las situaciones que atravesaste. Dios dice, yo estaré contigo todos los días de tu vida. No te dejaré ni te desampararé. En Cristo eres más que vencedor. Es creer las promesas, lo que Dios dice de ti. Cuando el domingo estaba compartiendo justamente en la reunión, si no te conectaste o no lo vistes al mensaje, puedes verlo completo. Pero decía que cuando Lázaro estaba muy enfermo, sus hermanas María y Marta llamaron a Jesús para que venga a su ciudad y ore por Lázaro. Lázaro era muy amigo, era muy amigo de Jesús. Y Jesús, por alguna razón, esperó mucho tiempo. Él esperó cuatro días y Lázaro murió. Cuando finalmente Jesús aparece en escena, Marta estaba muy enojada. Ella le dijo, maestro, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo no sé si alguna vez te has sentido como que Dios se presenta un poco tarde a la escena. Tú oraste, tú creías, pero aún así no lograste lo que buscabas. Trabajaste duro, tuviste muy buena actitud, pero tampoco alcanzó, no fue suficiente para aquello que estabas esperando. Confesaste la palabra, oraste, pero tu oración no fue contestada. Por X razón, no sabemos la causa. Ahora, eso fue exactamente como se sintieron Marta y María. Ellos estaban desanimadas, deprimidas. Jesús les dijo, escuchen esto, llévenme al lugar a donde los sepultaron, a Lázaro. En otras palabras, llévenme al lugar donde dejaste o donde dejaron de creer. Llévenme al lugar a donde decidiste que ya estaba todo dicho y no hay más posibilidades. Tú tienes que volver a ese lugar y preguntarte a ti mismo, ¿todavía Dios está en su trono? ¿Todavía Dios es todopoderoso? ¿Todavía es el Yara, el Dios que es más que suficiente? Tú tienes que poner tu fe en eso. Jesús les dijo, María y Marta, se ve mal todo lo que está pasando, pero no está todo dicho. Si tan solamente volvieras a creer, una vez más, te mostraría mi poder en una manera grandiosa. Eso es lo que dijo Jesús en simples palabras. Así que la fe comenzó a aumentar en sus corazones. Marta le dice, Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo creo que aún así, dice, tú puedes resucitarlo de la muerte. Muchas veces tienes que tener esa fe de aún así. A pesar de, donde tú dices, Dios, toda esta situación se ve muy imposible. Ya no hay más esperanza. Pero yo sé que tú eres un Dios sobrenatural y yo creo que aún así, tú puedes tornar esta situación financiera. Aún así, tú puedes sanar mi cuerpo. Aún así, tú puedes restaurar esa relación muerta. María y Marta se quitaron las dudas y comenzaron a creer una vez más. Ustedes conocen la historia. Jesús resucitó a Lázaro de la tumba. Ahora, al principio, María y Marta estaban en desacuerdo porque Jesús no vino a tiempo para sanar a su hermano Lázaro. Ellas estaban molestas porque sus oraciones no fueron contestadas de la manera que ellas querían. Pero todo el tiempo Dios sabía lo que estaba haciendo. Él no planeaba una sanidad. Él planeaba algo mejor. Él planeaba una resurrección. Solamente porque tú creías, pero no sucedió en el tiempo que tú pensabas que iba a suceder. No quiere decir que está terminado y ya no va a suceder. Quiere decir justamente lo opuesto. Dios tiene planeado algo mejor. Tú creías que algo iba a suceder, pero nunca se concretó. Mantente creyendo. Dios tiene algo mejor en camino. Tú creías que tu hijo iba a cambiar, pero se puso peor. Mantente creyendo. Dios va a usar a tu hijo en una manera extraordinaria, poderosa. Tú creías que el 2021 era el año que todo cambiaría, pero todavía nada ha pasado. Mantente creyendo. Todavía el año no terminó. Lo mejor está por venir. Dios está en el trono y aún así las cosas van a cambiar a tu favor. Después que Jesús resucita a Lázaro, les dijo a María y a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Tal vez tienes miles de razones para estar deprimido, desanimado, negativo, pero Dios sigue diciendo, si tan solamente crees, verás mi poder en nuevas formas manifestarse sobre tu vida. Lo que debes hacer es calibrar tu mente y tú serás un creyente y no un dudador. Tal vez no ves la manera que puede llegar a pasar, pero ese no es tu trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? Tu trabajo es creer. Si crees, todo es posible. Quiero que sepas esto. Ahora mismo, Dios está trabajando detrás de vandalinas, arreglando cosas a tu favor. No seas intimidado por el tamaño de lo que estás enfrentando. Mantente en fe y el Señor tu Dios se asegurará que lo que tú estás esperando se haga realidad. Que esto se penetre en tu espíritu. Quiero profetizar sobre tu vida. Porque tú eres un creyente, todo estará bien contigo. Escúchame bien. Todo estará bien con tu familia, todo estará bien con tu salud, todo estará bien con tus finanzas, todo estará bien en tu carrera. Tienes que estar listo porque las promesas de Dios están listas para manifestarse sobre tu vida. Tal vez no sucedió en el pasado, en el tiempo que esperabas, pero recuerda que el plan de Dios no era sanidad, era resurrección. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Cuando Él fue, dijo, voy a hacer lo que tengo que hacer porque yo sé que ustedes están esperando una cosa y aunque pasaron los días y la situación se puso en la última posición de decir, ya no hay más esperanza, ya que podemos hacer, ya está muerto. Jesús sabía que Él iba a hacer algo más y que el nombre de Dios iba a ser glorificado en una manera extraordinaria. Y eso es lo que quiere hacer Él contigo, que lo que has esperado no sucedió de la manera que tú esperabas porque Dios dice, yo tengo algo mucho mejor para tu vida. Créele a Él, ponte de acuerdo con Él, espera en Él y Dios hará. Porque Dios no cambió lo que Él era antes, Él sigue siendo. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, si Dios lo hizo antes y cuando Dios dice, solamente debes creer y verás la gloria de Dios, es lo que le decía a ellas, ¿qué sucedió? Que al creer, Jesús obró de una manera sobrenatural y Él lo va a hacer contigo en tu vida también. Oremos, Padre, gracias porque tú tienes nuestras vidas en tus manos, porque tu presencia es real y porque en este momento estás obrando sobre la vida de mis amigos, hermanos, compañeros de trabajo, gente que están tal vez pasando en situaciones difíciles, atravesando por cosas que están fuera de su control. Pero tu presencia en este momento puede llenar cada vida y esta conexión que estamos teniendo en este momento a través de esta plataforma que tú puedas estar obrando y de una manera sobrenatural llenar de tu presencia esas vidas, esas personas que están pasando a través de problemas, que están siendo intimidados por las situaciones que están enfrentando, que en este momento tu presencia pueda tocarlos de la cabeza a la planta, de los pies y que pueda haber una manifestación gloriosa de tu poder. Ese poder que mora en nosotros, ese mismo poder que ha resucitado a Jesús entre los muertos, hoy mora y vive con nosotros y es de victoria para que podamos vivir una vida victoriosa en ti. Por eso, bendigo la vida de mis hermanos, bendigo a cada uno de aquellos que están atravesando situaciones, tal vez en hospitales, tal vez en diferentes lugares, que tú puedas estar confortando sus vidas y dándoles la salida porque eso es lo que tú quieres para ellos. En el nombre tuyo, Jesús, lo declaramos, amén, amén y amén. Es extraordinario lo que Dios está haciendo en cada vida y en cada corazón. Dios sigue obrando, su poder, su manifestación no ha terminado, no se ha acabado. Él sigue llenando vidas, corazones, así que te invito, te desafío a que te pares en lo que Dios dice de tu vida y no escuches tanto lo que otro puede decir, aunque tal vez pueda haber opiniones de diferentes clases, pero Dios siempre tiene la última palabra sobre tu vida. Te bendigo y que Dios pueda seguir ayudándote y dándote fuerza para seguir firme en lo que has creído y no desmayes en ningún momento. Te quiero comentar que tenemos todos los domingos a las 4 de la tarde servicios aquí en la ciudad de Long Beach. Si vives cerca, si has estado un poco desconectado en los últimos tiempos, ven, tenemos unos servicios extraordinarios cada domingo, la presencia de Dios es real, podemos sentir, experimentar y vivir eso que Dios está haciendo en medio nuestro. Así que no te lo pierdas cada domingo a las 4, servicios presenciales en el 3400 de la Pacific Avenue aquí en la ciudad de Long Beach, en la intersección de los dos freeways más concurridos de aquí de la zona, 710 y el 405. Un lugar extraordinario para alabar, para adorar, buena música y la presencia de Dios nunca nos abandona, siempre está con nosotros. Así que te espero, mañana jueves tenemos oración a las 7 de la noche a través de Zoom, si necesitas el link o algo para conectarte, estaríamos dispuestos a hacerlo. El día viernes tenemos una reunión para varones a las 7 de la noche a través de Zoom también, así que si quieres conectarte o si tu esposo está en casa y puede hacerlo, llámanos y ya te daremos toda la información cómo hacer. Va a ser algo extraordinario solamente para hombres y que estamos seguros que Dios va a hablarnos de una manera sobrenatural. Que Dios te acompañe, te guarde, te proteja y que tengas un buen descanso esta noche y que puedas mañana levantarte con toda la fuerza que Dios te guíe y te dé fortaleza en todo lo que tiene que hacer. Lo declaro en el nombre de Jesús y sé que Él va a seguir obrando en tu vida de una manera especial. Bendiciones.